¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Esta noche me encuentro aquí en el Parque Zamora del Puerto de Veracruz, donde ya están aquí los amigos, miren, tocando los sones, esos sones cubanos. Están prendidas la gente aquí con la música. Vamos a escucharlos. Si tú me quieres pegar, yo no quiero sufrir, contigo me doy mi canta, aunque me cueste morir. Si tú me quieres pegar, yo no quiero sufrir, contigo me doy mi canta, aunque me cueste morir. Muchas gracias, gracias. Ahí estamos escuchando amigos a los pregoneros del recuerdo, que esta noche están aquí tocando en el Parque Zamora del Puerto de Veracruz. Vamos a escucharlos. Para que veas mi sufrimiento, sé que ya no me quieres, también sé que te burlas de mí. El de afán es poseer tu cariño, el de a mi lado, una eternidad. Linda, no me niegues tu amor, ven, ven, a calmar mi dolor. Ay, 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 Pacheco. Recordando al negro peregrino. Que por aquí se ponían precisamente en aquellos años aquí en el Parque Zamora. El de afán es poseer tu cariño, tenerte a mi lado, una eternidad. Linda, no me niegues tu amor. Ven, 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 a calmar mi dolor. Linda, no me niegues tu amor. Ven, ven, a me gozar. Venga, no me niegues tu amor. Ven, ven, vamos a gozar. Linda, no me niegues tu amor. Ven, vamos a gozar. Linda, no me niegues tu amor. Ven, vamos a gozar. Ven, vamos a gozar. Linda, no me niegues tu amor. Ven, vamos a gozar. No me niegues, no me llores, porque niña, no me niegues tu amor. Linda, no me niegues tu amor. Ven, vamos a gozar. Ven conmigo, negra linda. Yo te voy a enseñar lo que es el amor, el amor. Linda, no me niegues tu amor. Ven, vamos a gozar. La, 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 la. Ven, cariño, ven, mi vida. Ven, conmigo, corazón. Linda, no me niegues tu amor. Ven, vamos a gozar. Ven, conmigo la caricia de siempre. Oye, mira, linda, te veo yo. Linda, no me niegues tu amor. Ven, vamos a gozar. Ay, 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 así se vive el ambiente aquí en el Parque Zamora del Puerto de Veracruz. Y sigo otra vez. ¿Hasta cuándo? Ven y cuándo, ven y cuándo, ven y cuándo, ven y cuándo. Ahí, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Música 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 Ataca marcial Música 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 Pues esas son las estadísticas, nosotros no tengo la culpa de eso, verdad, pero Como dijeron por ahí, jajaja Con todo respeto Tanto quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y que hacen dueña de mí Tu sangre, tus cabellos Y tu ritmico andar El dulce fortileño De tu vida Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más Adoración en ti Me gusta lo que tengo Para amar de dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Ay, 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 ay Para amar de dulce amor Aกjoridad Subtitulado está tímido Por Alexandra Un poquito lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más, la adoración en fin Me basta lo que tengo, para amarte dulce amor Ven a mí, ven a mí, ven a mí, por Dios Sí señor, recordando a la Sonora Matancera en su centenario 1924-2024, 100 años de la Sonora Matancera La dicha de Sanzonero es cantarle al mundo entero Llevando los corazones, alegría y consuelo Cuando voy a improvisar, siempre más sublimen son Porque me gusta interpretar, mi propia inspiración Mi madre se llama Rumba y mi padre es un callejero Por eso yo nací con herencia de Sanzonero La dicha de Sanzonero es cantarle al mundo entero Llevando en los corazones, alegría y consuelo Oye, la dicha de Sanzonero es cantarle al mundo entero Llevando en los corazones, alegría y consuelo Cuando voy a improvisar, siempre más sublimen son Porque me gusta interpretar, mi propia inspiración Mi madre se llama Rumba y mi padre es un callejero Por eso yo nací con herencia de Sanzonero Soy el que dice que esto no cambia, oye, sí La dicha de ser Sanzonero Soy Sanzonero, Sanzonero A todo el mundo le voy cantando Oye, mira, yo soy Sanzonero Yo soy Sanzonero, Sanzonero Sanzonero por aquí, Sanzonero por allá Oye, mira, cantando es el primero Yo soy Sanzonero, Sanzonero Si tú sabes de clave y son Póntate conmigo y bailamos este atón Yo soy Sanzonero, Sanzonero Sanzonero que yo soy, Sanzonero que tú eres Oye, mira, Rumba lo primero Yo soy Sanzonero, Sanzonero Sanzonero, Sanzonero La rumba callejera, mira que bueno Oye, cantando es Sanzonero Yo soy Sanzonero, Sanzonero La dicha mía de ser Sanzonero Es cantar con los pregoneros Yo soy Sanzonero, Sanzonero Bailando viene, bailando va Bailando viene, bailando va Oye, mira, mi rumba son Eso que está Yo soy Sanzonero, Sanzonero Yo soy Sanzonero Ay, 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 así se vive el ambiente esta noche aquí en el Parque Zamora del Puerto de Veracruz Con los pregoneros del recuerdo Con los pregoneros del recuerdo Solo Veracruz es bello Otra vez Y con ustedes El hombre de 90 años Y con los pregoneros del recuerdo 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 Sí, señor, síguela, 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 ay, 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 miren cómo bailan, amigos, este es el ambiente Jarocho, amigos, que se lo mandamos hasta allá, todos los amigos que nos están viendo en otros países, en otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana, y que son Jarochos. Sonero, 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 yo traigo la rumba y traigo el son, por eso traigo yo la clave primero, yo soy sonero, sonero, que mira cómo bailo y mira cómo bailo, ahora pon, yo soy sonero, yo soy sonero, sonero, que muchos quieren bailar mi son, pero eso se lleva en el corazón, yo soy sonero, sonero, para que atalante como el elefante que mira cómo yo soy sonero, yo soy sonero, sonero. Yo soy sonero, Arturo Pitagú Alvaré, que más descanse. Sí, señor. Gracias. Quiero escaparme con la vieja luna. En el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca, en la mañana de mi adversidad, quiero volver a revivir la noche, porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe, donde está mi amor, ella sabe, si es que la perdí, vieja luna de la noche va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Recordando a doña Celia Cruz con esta hermosa canción. ¡Ahhh, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero, 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 quiero revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna de la noche va ¡Bravo! Y siguen los fregoneros del recuerdo, amigos, de aquí del Parque Zamora, del Puerto de Veracruz No se vayan, que regresamos Nada más nos vamos a comer unos tamales de elote y venimos Ya somos dos, yo también Bueno, amigos, pues vamos a ir a comernos unos tamales de elote porque ya se antojan Transmitió para ustedes desde aquí, desde el Parque Zamora, del Puerto de Veracruz Su amigo Leo Martz Aquí con los amigos de los pregoneros del recuerdo Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos